y 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 tan claro que si palmas no vamos a ir para allá no tipo no hay chance y y ok nosotros acá estamos separados lo cual no me gusta pero y 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 No No Mapple Gula Están buscando a Mogol Ah no, a Mogol agarra un bounty para matar a Le quieren caer Le quieren caer No me parece que está en otro lado Le podemos caer ya loco Easy Son Mogol Mogol Espera Ya el pedal no escudo Ya tengo full bomb Bueno dale a Mogol Bobo Toma pues mi bruf ¿Dónde está Miguel? Vamos a llegar Yo no sé pero yo creo que los vamos a pescar oyeron Están en una casita papi con el RPG los explota ¿Quieres más? No bro, tengo otra más Pero nunca sabe Dale el micrófono hijo de puta Sí 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 Con el palo unos 26 minutos para llegar Nos queda la urt y tiene una tienda al lado Employee no me voy a despertar Un minuto para llegar Tengo gente aquí, WAM, tengo gente aquí De montar, de montar, de montar, de montar De montar, de montar, de montar Marico, muay, 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 muay Mente hacia la casa, mente hacia la casa Mente hacia la casa Los vieron, los vieron, vieron uno Ahí en el campo Epa Otros atrás, bueno Tome a uno Tome a otro Muerto, otro Vienen los dedos Los dedos Marico, del dedo Marico, del dedo Nos están cayendo, nos están cayendo Si Ok, escúrense Mira, voy a jugar mal la utilidad que escudo Vale Me voy a guardar plan, yo voy a guardar escudo Eh, tengo un 6 Coño, esos... bueno, ya no tenemos tiempo de cagarlas Atrás mía, atrás mía, atrás mía Me dieron un tiro hacia atrás Mira No sé de dónde, weón No, no los veo, marico Mira Ok, ya nos tiró el contrato Vamos a entrar ahí Vamos a tenernos a la casita Papi, me están disparando desde atrás, joder No, no, no hay chance, marico No veo, marico Vamos a jugar, yo lo dije a todos Venga, agárrenme eso No, no es de atrás, es de esas torres allá No, a mi me dieron desde atrás No, a mi me dieron desde atrás Ey, marico, me ha candado Vamos a jugar Venga, venga, venga Yo no tengo sniper Cuidado, no se queden quietos ustedes, joder Marico, no tienen escudos, no se queden quietos, joder Ay, tengo un golpe de serie de tu boca No es detrás, es de la derecha, ahora si se jugó Marcamo, ey, marica no entras asi Marcamo vos lo que veas Y es que no lo veo, pero tipo me puse en una posicion en la que es imposible que me peguen de ahí Nos podemos ir en el carro, lo que pasa es que no me quiero ir para tras de Prision Y aquí en esta zona me corto ¿Por qué está? Marcalo ahí, que no lo veo Papi, yo no tengo selfie by No tengo selfie by, joder, las putas madres ¿Quiénes jugárselo ahí a la tienda? Tenemos plata, pues ¿Quiénes tienen UAB? Pero... Yo tengo el no y AB Ok, ok, no tiren, no tiren Pero la tienda... ¿Quieres llegar a la de Prision o...? Aquella No, marico, se va a estar llena de gente La de Prision nos van a meter a Prision, weón ¿Qué es eso? Alguien que se la quiera jugar conmigo, marico, que le den toda su plata, weón, y vamos Estos bichos no tenían UAB Estos bichos no tenían UAB Estos bichos no tenían UAB No le disparen, por favor Uno... uno down Da uno Down otro Tienen que hacer... Tienen que hacer... Tienen que... Deje a la derecha, a la derecha, a la derecha no hay Deje a los putos ahí, pero... Down one Team wipe, Team wipe, Team wipe En Wipe Por aquí, por este lado Por la izquierda Tienes que ir a lutear a esos locos si quieres shields No te lo recomiendo pero... Por la izquierda no hay nadie No venían, yo les dije Yo bajé a uno Los dispararon de algún lado No sé dónde A ver, hay más escudos Humo táctico Humo táctico Hay alguien que agarre Papi, hay que agarre este humo Hay que agarre este humo Hay que agarre ese humo Péllele, péllele, péllele Agarre ese humo que marqué Hay que agarre esas granas de humo Papi, porque estamos en un valle igual y eso nos va a ayudar a moverlo Un cual tiene Vamos, vamos En 13 segundos para que se mueva la zona No, 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 no En 13 segundos se mueva la zona Vamos ahí moviéndonos Poco a poco tenemos un load Nooo Nooo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay un carro, hay un carro Papi, vamos a movernos, parece que le meto un RPG Son cuatro Son cuatro, hay cuatro, hay cuatro Los veo Se mueven, se mueven, se vengan para acá Se bajaron, se bajaron, se bajaron Márcalo No, estoy viendo Le disparo Le pin, le pin Hay otro carro detrás Hay otro carro detrás Ya, ya no están disparando Pero que por detrás tenemos otro carro Down, 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 down Down como tres, down como tres Ya, no hay ni los otros, no hay ni los otros Hay con el lado de la zona Nooo 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Tienes el humo? ¿Tienes el humo que te dije que agarras? Si, si. Ok, eso lo vamos a usar para manos ahorita. Hay que manos por aquí atrás. La gente está cesando a prisión, weón. Hay que manos por aquí, weón. ¿Tienes un Y.O.I.B. todavía, no? Relajado. ¿Todavía tienes un Y.O.I.B., no? Si, si. Mira esta piedrita, mira esta piedrita. Mira esta piedrita, papi, quédate aquí atrás. Ok. Un Y.O.I.B. con lo que se cierre. En lo que se cierre la zona, tiras Y.O.I.B. A ver si, le estoy en el tristaje, me he quedado en un arbusto atrás. Si. Por favor, bajale Pimentel, que sé que eres tú. Jajaja. 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 Poco se habla del número de personas que ha asesinado esta partida. Marico, poco se habla de las mías. Ocho, weón. Ok. En lo que queden 15 segundos, tiras Y.O.I.B. Ufff. Marico, quedan dos teams. Quedan dos teams, perro. Jajaja. Relajado. Tira, 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 UAV, tira, UAV, ya. Tira, UAV, ya. Todos con ghost. Todos con ghost. Papi, quedan seis personas, weón. Papi, quedamos nosotros contra cuatro. Quedamos nosotros contra cuatro, homie. Y son los que están ahí arriba, weón. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tres down, tres down, tres down. Oh no. Está aquí, está aquí. Está aquí atrás. No puedo. Jega el! Marecos soy el mejor. ¡Soy el mejor! ¡Soy me spiritu! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Que buen revenue! Soy el mejor! Son el mejor Escucharon, escucharon El mejor No, no, no 39 kills de squat Que buena partida El mejor El mejor Ok Papi No, 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 si toda la partida